Y anda explicando, entonces vamos a medir un equipo en 2000 ohms, en el tester en 2000 vamos a medir un motocompresor un poco más grande que los chiquitos, que se mide en 20k entonces vamos a medir negro con rojo, nos da 0.6 bien, seguí, negro con blanco, negro con blanco, nos da, a ver, allá tenés, ¿cuántos tenemos? ¿cuántos te da? negro con blanco, 12, 0.12, blanco con rojo, blanco con rojo, 0.17 0.17, perfecto, bien, entonces el rojo con el blanco es el de mayor medición, eso significa que son los dos combinados están en serie, o sea que por descarte nos queda el negro, el negro sería línea el negro es línea, acá tenemos el negro, el primero de acá es línea, perfecto ahora tenemos que definir entre el blanco y el rojo, que son los dos bobinados, cuál es el arranque y cuál es el trabajo medimos el negro con el rojo y nos ha dado el de menor medición entonces el de menor medición, rojo, es trabajo, muy bien, entonces el de menor medición que era el rojo que cuánto te dio este, en valores, 0.8 0.8, entonces este, el de menor medición es trabajo y por descarte el blanco porque midió más, si mediste el negro con el blanco te midió más, es de mayor medición, es arranque midiendo línea con el blanco, que te da la mayor medición, es arranque entonces, tenemos línea, línea negro, rojo trabajo y el blanco arranque para los que nos están mirando, y son de otros países, va a ser común, va a ser R, digamos el cable, la parte del cable rojo y el blanco va a ser S R, S, común, línea común, R es marcha y S es arranque muy bien, muy bien las mediciones, perfecto